Frenadeso Noticias Hemos encontrado, aproximadamente tenemos una muestra que supera las 626 actas, seguimos revisando actas de mesa, actas de junta de escrutinio. Simultáneamente vamos a estar presentando también denuncias a los fiscales del circuito de Veraguas y el circuito de Chiriquí, toda vez que estas inconsistencias presentadas nos muestran pues que actas a nivel nacional están presentando incongruencias, por ende hay que hacer una investigación a nivel nacional de todas las elecciones como tal. No fue recibida la denuncia, se va a iniciar ya entonces la investigación, nosotros seguimos revisando actas, vamos a seguir exigiéndole al Tribunal Electoral toda vez que nosotros nos hemos solicitado desde hace más de 15 días que nos entreguen las actas autenticadas de todo el torneo electoral y a la fecha no hemos tenido ningún tipo de respuesta por parte del Tribunal Electoral. Así que nosotros seguiremos presionando ante el Tribunal para que nos entreguen esas actas y darle seguimiento pues a la investigación que el día de hoy inicia. ¡Si luchan! ¡Mua victoria! ¡Si luchan! ¡Mua victoria! Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias